Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Just Get Milk, un juego en el que lo que vamos a tener que hacer es ir a la tienda a buscar leche, ¿vale? Suena sencillo, pero no va a ser tan sencillo, ¿vale? Juego no sé si calificarlo, es muy particular, es muy peculiar, yo creo que lo calificaría más como de comedia, ¿no? Un juego así curioso, vamos a verlo juntos, muy bien, ahí tenemos nuestro plato de cereales, pero no tenemos leche, ¿no? Imaginaos, estáis desayunando, dice, me voy a ir a la tienda, cariño, a por algo de leche, te veo pronto, te veo pronto, see you soon, ¿no? Podemos ver la lista de la compra, espera, voy a ponerme aquí que si no, no se ve, milk, leche, paga por la leche y vuelve a casa, leche, respira, inspira, expira, ah, te voy a poner una cosa distinta, no olvides la leche, como la última vez, vuelve pronto, ¿vale? Ok, puedes hacer algo así, paga por la leche, ok, te ponen así cosas Buenos días, caballero, ¿no? Vale, nos saluda, vamos a buscar la leche Pero lo suyo es que estuviera aquí refrigerada, ¿no? Vamos a ver, por aquí hay leche, gualo Si tienes alguna pregunta, ven para acá, vale, vamos a ir un momento La leche está ahí mismo, detrás tuya Sí, venga Vale, vamos a ver Anda Bien, muy graciosete tú, eh Oye, ¿por qué no has tomado el pelo el de la tienda? Ya no está la leche ¿What? Vale, ahí está la leche La puedo, me la puedo llevar Quiero irme de aquí Vale, ¿dónde está la tienda? Tiene una gotera ahí, esto ha cambiado Ya no tiene todo, todo lo que es, aquí tenía refrigerado y todo eso Vale, la leche se va sola allí ¿Y esto? Anda, aquí hay, aquí hay algo, un easter egg o algo ¿Y dónde podemos sacar el código? Por cierto, han dicho que Para reponer productos Y que si tienen Alguna pregunta, alguna duda Nos será 4.20 ¿No será 4.20? No será eso, ¿no? Porque otro número no hay, ¿no? Por aquí Voy a probar Voy a probar, ¿vale? ¿Cuánto será la contraseña? No, pues 4.20 No, no está el cero Y son cuatro números Ni idea O sea, con cero no puede estar 4.20 No sé si habrá algún número por ahí más Pues estará escondido en alguno de estos por aquí Vale, podemos Romper la tienda Por decirlo así ¿Qué narices? Nada, nada No hay ningún código por ahí Nada Nada, bueno Pues nada Lo vamos a dejar así, ¿no? Vamos a ir a por la leche Claro que veníamos Ni idea Voy a probar los típicos códigos estándar Me sirve ni idea Igual te tienes que pasar el juego Para saber el código A ver ¿No será 1, 2, 3, 4? 18.52 Claro Bueno, si vemos por ahí algún número Y no sabemos por qué Pues ya sabemos por qué es Bueno, ahí está la leche No habrá nada por aquí, ¿no? ¿Qué narices? Que había un agujero ¿Me vuelvo a caer a la tienda o qué? ¡Buah! La leche que está ahí al fondo ahora No hay nada por los carteles, ¿no? Vale Ok Debe de ser su mujer, ¿no? Tenemos la leche, supone Debe de ser su mujer Que le dice Estamos quedando sin tal, ¿no? Sí, como pesada o lo que sea 4,20 pone aquí Pero claro El 0 no está No sé cuál será el código, la verdad No sé cuál será el código Bueno, pues nada Volvemos a casa con la leche Los íbamos a ir sin pagar 4,20 A ver, 2% de leche Se la voy a dar A no ser que tengas un cupón 2,25 Se pone a murmurar, no sé Dice, ¿esto es real? He dicho primero que Está loco Está loco directamente Tiene toda la nevera llena de leche Y habla con la nevera ¿Puedes obtener algo más? Parece que tengo que ir a la nevera llena de leche Nos vemos pronto, honey Nos vemos pronto Está loco Buenísimo Buenísimo, o sea Se ha metido en bucle Lleva la nevera a la leche Y está hablando con la nevera Que no era su mujer O su novia O su hermana O quien fuera O su madre O sea, estaba hablando con la nevera Pero qué narices Estaba loco ¿Y el código cuál será? 2,25 Pero era de cuatro dígitos, ¿verdad? El código era de cuatro dígitos No sé si al principio Habrá algún número por ahí O algo No sé No sé, no sé, no sé Ok Si veo algo Voy a hacer una cosa Me voy a despedir vosotros Que me despida Si veo algo Mientras esté editando el vídeo Que siempre Reviso el vídeo Corto alguna cosita de carga O lo que sea Y eso Si veo alguna cosa por ahí Algún número o algo Vale Os lo pondría Pero vamos No me ha parecido ver ningún código En ninguna parte Solo lo de la caja Y el número que dice el dependiente Pero es 2,25 Ok, que es lo que le ha costado O sea, además bromeaba con el cupón Le decía No, el cupón no es válido No te puedo hacer el descuento Y luego sí, sí que lo era Estaba bromeando O sea, estaba loquísimo Pues nada, ok Juego particular Juego peculiar Con un toque de humor Un toquecito así de humor Y un poco troll Al intentar llegar a por la leche No sé Un juego así un poco loco Que os he traído Pues nada Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado Un fuerte abrazo Y no se os olvide la leche Hasta luego